INTENCIONES DEL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 POR EL FIN DE LA PANDEMIA ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS 34 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y TERCERA EDAD BIENVENIDO CON AMOR DE JUAN DÍAS POR LAS BODAS DE ORO DEL CENTRO BÁSICO GENERAL ESCUELA BILINGUE EL PERÚ PUCRI DE AGUA DULCE POR LA CELEBRACIÓN DE LOS 43 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE ESTADÍSTICOS DE SALUD A SANTA FAUSTINA DIVINA MISERICORDIA POR EL CUMBLEAÑOS DE ANA LORENA MORENO SUÁREZ JENNY DE FIGUEROA DIANA MARÍA LAZO SÁNCHEZ JOSÉ JAQUINTERO DE GARIBALDO SEÑORA MARÍA DE JESÚS MONTES EN SUS 74 AÑOS FRANCISCA ESPERANZA ARGUETA UREÑA BENITO AVERSA CARRILLO EVANGELIN SANTOS EN SUS 5 AÑOS IYEMAL AVELAR FLORES CAIRA ERRARTE GABRIELA SERRANO TIAGO JAVIER MARTINEZ EN SU PRIMER AÑITO YAELY MAXWELL GIL DIMAS VERGARA SOLIS POR LA SALUD DE LOS ROTARIOS Y SUS FAMILIAS DE PANAMÁ SEÑORA ÉVILA FRANCO LILIA RAMÍRES ZAIDA HERNÁNDEZ SEÑOR HERNANDO SÁNCHEZ EMILIO MEDIANERO SANJUR NITZIA ACEVEDO DE MEDIANERO CARMEN BUSTAMANTE POR LOS FIELES DIFUNTOS WALDO ELIESER POTES MUÑOZ MANUEL DE JESÚS NÚNES DOMÍNGUEZ DANIEL NÚNES LÓPEZ ESTER MARÍA DOMÍNGUEZ ESPINOSA EMA ISABEL CASTELERIO DE LEÓN TERESITA PRETEL DE ABADÍA SEÑORA PATROCINIA MEJÍA DE HERRERA MUISES CASTROVERDE PAULINO PÉREZ SÁNCHEZ SEÑORA OLIVIA GONZÁLEZ DE SÁNCHEZ PEDRO VIDAL MIRANDA PITÍ MAVEYIS RIVAS QUINTANA CONSTANTINO PINZÓN BROSE EVA DE LEÓN DE VERGARA EDWIN ELÍAS FRANCO CAMEL DE GOZAIN AUGUSTO SIU ARSENIA DE RODRIGUEZ ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ ROSA ELVIRA CÁCERES HERIBERTO VERGARA CASTILLO SIXTO I FERNÁNDEZ ORTEGA LUIS RODRIGUEZ PÉREZ SEÑOR REYMUNDO VILLARREAL RUIZ CARLOS RIVERA MARÍN VIRGILIO PINZÓN MARIA TERESA ZAMUDIO FABIAN SIANCA ARENAS ELIZALDE ALBERTO BIRET COINDEN LEONEL VÁSQUES VÁSQUES JOSÉ RAMÓN PALACIOS AISPUL PINARDO VERGARA ESCUDERO SIRIACO DE LEÓN CASTILLO DEYANIDA RODRÍGUEZ OCTABIO ENRIQUE GONZÁLEZ ENRIQUE GEVARA ROLANDO CEDEÑO HILARIO CARRIÓN LUIS RAÚL MACÍAS PINZÓN PEDRO LUIS MARTINEZ MILIÁN ESTEFANY ZANETI PACÍFICO GRECO WANDA GUARREN EVELINA CAÑIZALES LEE HEGNE VICENTA SOTO SEÑORA TITA DE BATISTA OSBALDO SANDOVAL RIVERA HERMELINDA GONZÁLEZ DE SERRANO JOSÉ DE LA CRUZ QESADA NIETO IRINA MARÍA GUARDIA AGUILAR DE PÉREZ HILDA ISAURA GEVARA DE JUÁREZ FILIBERTO MURGAS ÁBREGO ROBERTO PAREDES QUINTERO JAIME FRANCISCO GONZÁLEZ PALMA VICENTE QUIROZ SÁNCHEZ PEDRO QUIROZ RAIMUNDA SÁNCHEZ HILARIO CARRIÓN LUIS RAÚL MACÍAS PINZÓN ELOISA JAEN JUAN FRANCISCO ARIAS VELÁSQUES NEDA DÍAS DE ARIAS JORGE SINTARI SÁNCHEZ EMA ISABEL CASTALEIRO DE LEÓN ROBERTO PAREDES QUINTERO AIDA MARÍA REINAS CARTÍN OLINDA ILIANA VILLARREAL ACUÑA LUZ BEATRÍS LÓPEZ SOFÍA ARBILDO OMAR AMAD GONZÁLEZ NIRLA LISBET GABRIEL FERNÁNDEZ MARIALENA TONCHEN BALLARINO MARÍA ANTONIA GÓMEZ ESTRIVÍ JUSTINA MARÍA PACHECO DE SAMANIEGO SEÑORA TERESA PERALTA URIOLA DE RODRÍGUEZ DALILA GIL SEÑORA TOMASA TITA RAMÍREZ DE MAYORA SEÑOR VÍCTOR FLORENCIO ALVARADO ARAÚS ERNESTO ENRIQUE ALLARZA MARTÍNEZ LUIS SOLANILLA PINTO CARLOS ANTONIO VILLARREAL MARCUCCI ERNET HARPER ROSA ELENA AGUILAR GLORIA PAREDES QUINTERO RICHARD OTIS CHARLES YASMINA HERRERA DE POLO SÓCRATES ANDREU LUQUE SEÑOR CARLOS ERRUD GUTIERREZ RUBÉN CONTRERAS UN PEDACITO DE CIELO CONTEMPLAMOS AL CENTRARNOS AL BANQUETE PASCUAL JUNTOS COMO HERMANOS MIEMBROS DE UNA IGLECIA VAMOS CAMINANDO AL ENCUENTRO DEL SEÑOR MUY BUENOS DÍAS QUERIDOS HERMANOS NUEVAMENTE EL SEÑOR NOS REGALA ESTE DÍA NUEVAMENTE VUELVE A MANIFESTARNOS SU AMOR SU PRESENCIA HOY DAMOS GRACIAS A DIOS Y NOS ACOMPAÑAN LAS DAMAS GUADALUPANAS QUE AYER CUMPLIERON 71 AÑOS DE SU PRESENCIA COMUNITARIA QUE ENTRE LAS DIVERSAS MISIONES SE ENCUENTRAN DURANTE MÁS DE 60 AÑOS ASISTIENDO AL HOGAR BOLÍVAR TODOS LOS MIÉRCULES DANDO UN POCO DE CARIÑO Y COMPAÑÍA A NUESTROS ANCIANOS MÁS DE 50 AÑOS AL FRENTE DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO EN EL VALLE DE ANTÓN PARA NIÑAS Y JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS Y 33 AÑOS EN ESTOS 71 AÑOS CON EL CONCURSO PICTÓRICO ORATORIA DRAMATIZACIÓN SOBRE LA VIRGEN DE GUADALUPE DONDE NO SÓLO TRABAJAN EN LA PROPAGACIÓN DE LA FE HACIA NUESTRA SEÑORA SINO QUE EXALTAN LOS VALORES MORALES Y ESPIRITUALES Y ESTE CONCURSO ES A NIVEL NACIONAL DONDE PARTICIPAN LAS 16 REGIONES QUE CONFORMAN LA CRONOLOGÍA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN INCLUYENDO LAS ÁREAS COMARCALES Y DONDE SE BENEFICIAN CADA AÑO 165 NIÑOS Y JÓVENES CON BECA SEGUIMOS AGRADECIENDO LA LABOR QUE REALIZA LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DAMAS GUADALUPANA TAMBIÉN ESTÁN CON NOSOTROS LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN LIONZO PRADRINA DE PANAMÁ Y ORAMOS TAMBIÉN POR QUIEN FUE SU PRESIDENTE EL CADETE JOSÉ ANTONIO BRANCA PORRA EN SU TERCER ANIVERSARIO SEGUIMOS HOY TENIENDO PRESENTE A TODOS LOS HERMANOS VENEZOLANOS QUE HOY ESTÁN CONMEMORANDO TAMBIÉN UNA DE LAS APARICIONES DE NUESTRA SEÑORA DE COROMOTO DAMOS GRACIAS A DIOS POR EL CUMBLEAÑO DE NUESTRA HERMANA TINA ARAÚS QUE EL SEÑOR LA SIGA BENDICIENDO Y FORTALECIENDO A UTED Y A TODA SU FAMILIA SEGUIMOS ORANDO POR TODOS LOS ENFERMOS ESPECIALMENTE POR EL CÁNCER CORONAVIRUS POR TODOS LOS QUE ESTÁN RECLUIDOS EN SUS CASAS Y EN SUS HOSPITALES ORAMOS POR LA SALUD DE PASTOR CASTILLERO CAROLINA VIRCI DE BARLETTA MELVA DE ANGELO GARRIDO CARLOS DAVID MARTINES ANÍBAL GALINDO Y ENCOMENDAMOS AL SEÑOR A TODOS NUESTROS FIELES DIFUNTOS POR EL ARQUITECTO LUIS CARLOS MORENO EN SU SEGUNDO ANIVERSARIO POR JUAN JOSÉ VEGA FLORES EN SU CUARTO ANIVERSARIO POR LEONORA ESTE RENOS LUISA PEÑALBA VICTO VARCAS EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO AMÍN LA PAZ DEL SEÑOR ESTÉ CON USTED Y CON TU ESPÍRITU Y EN LA PRESENCIA DE DIOS RECONOCEMOS HUMILDEMENTE NUESTRA FALTA SEÑOR TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS PORQUE HEMOS PORQUE HEMOS PECADO CONTRA TI MUESTRANOS SEÑOR TU MISERICORDIA DIOS PORQUE HEMOS DIOS PADRE SEÑOR SEÑOR TEN PIEDAD SEÑOR SEÑOR TEN PIEDAD SEÑOR TEN PIEDAD OBTENGAMOS LA VERDADERA LA VERDADERA LIBERTAD Y LA HERENCIA ETERNA POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO TU HIJO QUE CONTIGO VIVE REINA EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU SU SANTO Y ES DIOS POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS AMÉN LISTURA DE LA MIMERA CARTA DEL APOTO SAN PAULO A LOS CORINCIOS HERMANOS NO TENGO PORQUE RESUMIR DE PREDICAR EL EOS SIGLOS PUEDO ESA ES MI OBLIACIÓN HAY EN MI SIGLOS ANUNCIÓN EL EONGUIERO SI YO LO HICIERA CON PROPIA INICIATIVA MERECERÍA RECOMPENSA PERO SI NO ESE ME HA CUPIADO UNA MISIÓN ENTONCES EN QUE CONSISTEN MI RECOMPENSA CONSISTEN PREDICAR EL EONGUIERO GRAVES RENUNCIANDO EL DERECHO QUE TENGO A VULIR DE LA PREDICACIÓN AUCRE NO ESTOY SUJETO A ANTES HE CONVERTIDO EN ESCLAGO DE TODOS PARA GANARLOS A TODOS CON LOS DÉBILES ME HICI DEBILES PARA GANAR A LOS DÉBILES ME HICHO TODOS A TODOS A LOS DÉBILES A LOS DÉBILES TODO LO HACO POR EL EVANGELIO PARA PARTICIPAR POR YO TAMBIÉN TE SUJETO NO ESTÁN EN EL DADO TODOS LOS LOS DÉBILES A LOS DÉBILES VOLTES A LAI SINO QUE DOMINO MI CUERPO Y LO OBRIGO A QUE ME SILVA TE ALABAMOS SEÑOR QUE AGRADABLE SEÑOR ES TU MORADA QUE AGRADABLE SEÑOR ES TU MORADA QUE AGRADABLE SEÑOR SE CONSUMEN Y ALMA TODO MI SER NEMOSO SE ESCREMECE Y EL DIOS VIVO MESPLANOS QUE AGRADABLE SEÑOR QUE AGRADABLE SEÑOR QUE AGRADABLE QUE AGRADABLE QUE AGRADABLE ALÉalım LUE ALÉ 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 LUE ALÉ ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. Pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano? Y no la viga que llevas en el tuyo. ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás sacar la paja de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Nos podemos sentar? Hoy, Pablo, nos da también la oportunidad para que cada uno de nosotros podamos descubrir qué es la fuerza que me impida a mí hacer las cosas, en todos los ámbitos. Siempre tiene que haber una motivación. Incluso ustedes guadalupanas tendrían que preguntarse ¿y por qué estoy yo formando parte de la asociación de guadalupanas? ¿Qué es lo que me impulsa? Esto mismo se lo pregunta siempre, le podemos preguntar a una mamá ¿qué motiva una mamá a entregar su vida? ¿O podemos entregarlo también cuando estamos en el servicio público a la sociedad? ¿O también nos lo tenemos que preguntar dentro de la iglesia? ¿Qué me motiva a mí, por ejemplo, a ser catequista? ¿Qué me motiva a mí pertenecer a la pastoral de salud o a la pastoral social? Siempre tiene que haber una gran motivación. Y hoy Pablo nos va explicando por qué predica Pablo el Evangelio, a cuya tarea se dedicó toda la segunda parte de su vida. No podemos olvidarlo. Pablo empezó a predicar el Evangelio en la segunda parte de su vida. Y él mismo es consciente. Esto de predicar el Evangelio no ha brotado de mí mismo. Ni tampoco predico el Evangelio por gusto propio. No lo hace tampoco por soberbia, para conseguir el aplauso de sus oyentes. ¿Cuál es la razón que nos da Pablo? De ir entregando su vida. Incluso hacer lo que él nos quiere hacer. Lo que motivó a Pablo y también lo que sostiene toda nuestra vida desde la visión de fe es el encuentro con Jesús, camino de Damasco. El encuentro con Jesús es el que me permite en un momento de mi vida decir, yo no puedo hacer otra cosa que tener los mismos sentimientos que Jesús y proseguir con la misión que Jesús inició y de la que cada uno de nosotros somos continuadores. Dice Pablo, después que yo me encontré con Jesús, puedo explicar lo que él es y también puedo explicar lo sublime de su mensaje. Y frente a esto, dice Pablo, no tengo más remedio que predicar el Evangelio, la mejor noticia que fue de ofrecer a sus oyentes. En boca textual de Pablo nos dice, no tengo más remedio y hay de mí si no anuncio el Evangelio, porque yo he recibido este encargo del mismo Cristo. Y esto es bueno que lo tengamos claro. A veces nuestra misma gente no nos entiende por qué nosotros nos metemos en estos líos y andamos siempre enredados. Hay momentos en que no podemos ya dar explicaciones, pero unos sí nos las tenemos que dar. O sea, por qué, y pongo el ejemplo de ustedes, por qué yo soy dama guadalupana, por qué yo soy, y para qué soy. Y esto, si se lo explicas a veces a tu marido, a tus hijos, no lo entiendes, o a una amiga, pero es que hay algo más allá. Y es precisamente eso. También, la paga está en que, también hay que hablar claro, nosotros no somos masoquistas de estar trabajando, trabajando, es que me satisface, también me satisface hacer el bien. Ahí está la clave cuando uno descubre que a veces es sacrificado, sí, que a veces te da la gana tirar todo por la borda, sí, pero después uno dice como Pedro, Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Verdad? Por eso, ¿qué paga recibe Pablo? ¿Qué paga recibimos todos nosotros? La paga es el poder anunciar el Evangelio. Y no hay mejor paga. Y no hay más grande gozo, tenemos que decir, que hacer el bien. No hay más grande gozo en la vida que poder decir, yo contribuí, aunque sea con algo pequeñito, a que alguien pudiera transformar su vida. Y al final esto es solo, es de experiencia. Es la gracia que hoy le podemos pedir al Señor, ¿verdad? Que nos dé la fuerza de Pablo para que nosotros podamos también, descubriendo al Señor, descubrir también ese gozo de sentirnos instrumento para llevar la buena nueva a los demás. Por otro lado, tenemos esta hermosa enseñanza y dura del Evangelio. Hoy el Evangelio nos da una doble enseñanza. La primera está referida a que nosotros tenemos que descubrir nuestros propios errores. El Evangelio hoy nos invita a eso, a descubrir nuestros propios errores, a que no nos olvidemos nunca que somos humanos y como humanos tenemos fallas y debilidades y es necesario descubrirlas. Esta es la primera lección que hoy nos da el Evangelio. Soy humano y por ser humano no me puedo olvidar. Nadie es perfecto. Perfecto solo Dios. Y yo por ser humano tengo fallas. Yo tengo fallas. Yo tengo debilidades y yo necesito conocer cuáles son mis fallas y mis debilidades. La segunda enseñanza, no es fácil ayudar al hermano a salir delante de sus debilidades. Ojalá nos pongamos esto aquí. No es fácil ayudar al hermano a salir delante de sus debilidades. Requiere, como cuando hay que sacar una paja del ojo, una pestañita del ojo, mucho cuidado, mucho cariño, mucho amor y mucha atención. Miren, para poder ayudar al hermano a salir delante de sus debilidades, tenemos que tener, de verdad, mucho cuidado, mucho amor y con una delicadeza tremenda. ¿Qué es lo que a veces vemos? De repente, los noticieros, sus comentaristas, aparece una preocupación por la gente. Expresión que no sé específicamente a quién se refieren, porque se pierde en el anonimato sin ninguna persona en particular. Y la gente dice, ustedes han escuchado que muchos decimos, la gente dice, y como el chinito hay que preguntarle, ¿y qué él dice esto? ¿y qué es la gente? Porque todo el mundo habla, la gente dice, o yo hablo en nombre, pero ¿quién es la gente? Si la gente eres tú mismo. La gente dice, la gente escoge, la gente prefiere, y a veces, estas lecciones y estas propuestas parecen tan absurdos que uno se pregunta, ¿por qué la gente ha elegido lo que no tiene sentido? Y después, descubrimos con asombro que hay directores de opinión, hay manipuladores de masas y anónimos de las redes sociales que se encargan precisamente de eso, hacer creer a las personas que ellas están eligiendo lo que ellas, ellos, le han puesto por delante. Y hoy día, esto lo tenemos que tener muy claro. Y hoy tenemos que preguntarnos, ¿quién guía a nuestra sociedad? ¿Por qué se adoptan posturas que parecen contrarias a nuestras costumbres y a nuestros ideales? Y es una triste realidad que hay quienes se encargan de manipular y dirigir hacia sus fines comerciales, políticos y mercantilistas el pensamiento de la sociedad? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus ganancias? Tendremos que estar muy atentos para descubrir quiénes y por qué nos guían. ya Jesús desde aquellos tiempos entreveía que no siempre la voluntad popular es signo de democracia y que no siempre una abrumadora mayoría es signo de libertad. ¿Cómo explicar el domingo de Ram con aquella multitud exaltándolo, alabándolo, si a los tres días se presenta esa misma multitud condenándolo y exigiendo su crucifixión? Hermanos, hoy la palabra de Dios nos dice cuidadito, hay guías, hay líderes que no se tientan el corazón para conducir a la perdición con tal de lograr sus propósitos. Jesús nos pone en alerta, sobre todo después de habernos presentado el camino verdadero a la felicidad para que no nos dejemos guiar por esos ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, caerán los dos en el hoyo. Y perdonen que se los diga, cuando hablamos de esto, no solo son de manipuladores de la sociedad, dentro de la iglesia hay también muchos manipuladores y hay que tenerlo claro. Voy a poner el ejemplo porque está por allí. Hay una bendita monja de Costa Rica que ha dicho que hay que tener manzana para los ángeles y que vienen los cuatro días de tinieblas. Pero lo más triste es que esa ciega guía a una cantidad de ciegos. Cuidadito también porque dentro de la iglesia también no todo lo que brilla es oro y hay que discernir también. No todo lo que dice Papa Francisco viene de Papa Francisco. Te llegan cada tontería de lo que dice Papa Francisco. Papa Francisco no está para esas tonterías. Y le ponen el nombre, el membrete de Papa Francisco. Pseudolíderes dentro de nuestros grupos apostólicos y hay que tener cuidadito. Hay guías que no se tientan el corazón para conducir a la perdición con tal de lograr sus propósitos. Por eso Jesús nos pone en alerta sobre todo después de habernos presentado el camino verdadero a la felicidad para que no nos dejemos guiar por esos ciegos. se acusa la falta de líderes pero hay líderes que guían a la corrupción a las falsas felicidades y al fracaso y al final la conclusión es Cristo es nuestro único líder y nuestro único guía. Dejémonos guiar por sus silbos amorosos para encontrar la verdadera felicidad. Por eso el Evangelio de hoy nos habla de doble enseñanza pero también nos da tres lecciones de sentido común y de sentido cristiano. La primera lección no puede un ciego guiar a otro ciego porque ambos caerán en el hoyo. La consecuencia es clara tenemos que acercarnos a los que ven bien a los que tienen luz tenemos que acercarnos a Jesús que es la luz verdadera y a quien va detrás de él no camina en tiniebla y llegará a buen puerto. Segunda lección mejor acudir al maestro que al discípulo que todavía está en época de aprendizaje consecuencia sencilla acudamos siempre Jesús nuestro maestro el que como es la verdad quiere mostrarnos la verdad de nuestra vida. Tercera lección hay que tener siempre los ojos claros buena vista para distinguir una viga de una pelucita si uno tiene una viga en su ojo no puede ir a un hermano para quitarle la pelucita de su ojo consecuencia tratemos de quitar nuestros propios defectos nuestras propias vigas solo después podremos tratar de quitar los defectos y las vigas de nuestros hermanos miren que hermosa lección hoy nos da el señor nosotros que andamos por la vida siempre de maestro y dándole consejo a todo el mundo el primer consejo me lo tengo que dar yo y descubrir cuáles son mis fallos cuáles son mis debilidades cuáles son mis pelucitas para quitarme la yo y después ayudar a quitar con cariño con delicadeza las pelucitas que hay en los ojos de los demás con esos sentimientos sigamos agradeciendo a dios como pablo si predico el evangelio la mejor paga es la satisfacción y eso también es humano y es divino decir en algo que bonito es cuando yo tenga que pasar de esta vida a la otra y poder decir en algo mi vida ha servido para llevar alegría a la vida de los demás y que hermoso es poder decirle al señor cuando llegamos allá señor no llego con las manos vacías a pesar de mis debilidades a pesar de mis fallos señor esto lo he hecho y sobre todo lo he hecho por tu nombre y ahí está la paga y dios que no se gana no se deja ganar en generosidad mire nos paga aquí el ciento por uno y después allá la vida eterna con esos sentimientos sigamos agradeciendo a dios por vuestra fundación y también por ustedes queridas damas guadalupanas por el trabajo que han realizado en esta iglesia en este país durante 71 años y que el señor le siga dando la fuerza para que sigan prosiguiendo haciendo el bien especialmente en esas niñas y jóvenes que muchas veces no tienen la oportunidad para descubrir su gran dignidad como persona sigamos presentando ante la mesa de la altar las intenciones las necesidades de cada uno de nosotros por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia señor Dios fuente de toda devoción sincera y de la paz concédenos honrar de tal manera que estos dones con estos dones tu divina majestad que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias de ver nuestro alabarte Padre Santo Dios todopoderoso y eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo eterno por tu siervo Jesús nuestro Redentor porque él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu benevolencia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unido a los ángeles y a los santos proclamamos el himno de tu gloria santo 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 de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti oh sana oh sana bendito Bendito es nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, bendito es nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Presentamos al Señor las intenciones que hay en cada uno de nuestros corazones. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Experimentándonos como Pablo, hijos e hijas amadas del Padre, reconociéndonos hermanos, oramos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad a tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos, 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 La paz. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo, la sangre, Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. Dame un corazón sencillo, Jesús, Que no desprecie el regalo de la cruz, Que sea manso, Que no busque aparentar, transparente, Que tú lo puedas moldear, Dame un corazón de verdadero adorador, Que lata y viva solo por escuchar tu voz, Que en el silencio solo cante para ti. Y que tus palabras ya no se borren de mí, Un corazón lleno de ti, Un corazón rendido a ti, Que ya no viva yo, Porque viva yo, Porque vives tú en mí, En un solo corazón, Un corazón lleno de ti, Un corazón rendido a ti, Hijo, que ya no viva yo, porque vive estuvo en mí, en un solo corazón. Que ya no viva yo, porque vive estuvo en mí, en un solo corazón. Que ya no viva yo, porque vive estuvo en mí, en un solo corazón. Que ya no viva yo, porque vive estuvo en mí, en un solo corazón. Que van a hacer, sobre todo a la campaña de promoción arquidiocesana. Fruto también de esa hermosa promoción que pudimos presentar el domingo. Y gracias a las guadalupanas también por esa generosidad que también, en medio de vuestros trabajos, en medio también a veces de las carencias que tienen para poder realizar sus trabajos, también han querido compartir algo con la campaña de promoción arquidiocesana. Así que adelante, y viene Mario también como director para que puedan recibir esta... Esta... Una más... Una más... Gracias a las guadalupanas. Gracias a las guadalupanas. Gracias a las guadalupanas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 al señor por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el salvador por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el salvador demos gracias al señor por las mañanas